¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Ya! ¡Bien! ¡Bien! Un poquito de espacio dentro, fuerte. ¡Precioso! ¡Está bien! ¡No le queda acá! ¡Ay! ¡Sí! ¡Dos! ¡Ya! ¡Este! ¡No se encuentrenlo corriendo, eh! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Bien! 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 ¡Ahí está! ¡Dámela! ¡Dájenme la pelota! ¡Cruza! Una pausa a cargo. ¡Cruza! ¡Ahí está! ¡Cruza ahí! ¡Cruza ahí! ¡Cruza ahí! ¡Cruza! ¡Cruza! ¡Cruza ahí! no busplay a pez en el que se 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 ¡Suscríbete! 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 La segunda pared la recibe, muy bien. 1... Toma! Toma! USANDER! 2, ya entraba! Bien, USADER ACÁ! 1... 2... ¡Gracias! 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 ¡Chico! ¡Uno! ¡R ¡Cuatro! ¡Viva! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Vamos. 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 Gracias por ver el video. Gracias. 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 A orden, que se pase, tiene que ser un poco más largo. 6 a 3, 3 a 4, 4 a 100, 5 a 2, 2 a 6, 6 a 4, 4 a 8. 4 a 4, 4 a 6, 6 a 5, fuera, 4 a 6, 5, 4, 5, 6, 6, 7, 7, 8. ¡Gracias! . . . . . . ¡Suscríbete al canal! 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 Ahora es la segunda o? 6-8 6-8 6-8 8-4 4-2 5 6 6-4 4-3 3-5 5-4 4-6 3-2 3-2 2-8 ¿Qué pasa tú? ¿Qué? ¿Qué? ¿Ya? Bien, bien. Ya me imaginaba. Por eso te he llamado. A ver si te voy a hacer el cama aquí. ¿No? Pues mira, pues... Antes de salir te he llamado. Porque han venido unos entrenadores a ver el entrenamiento de Alec y ven con ellos. No, igual le llamo. Igual te voy a llamar. Igual te voy a llamar. Sí. Bueno, hasta la asunción se ha vio del campo. No, bueno. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Cuántas decepciones, eh. ¿Qué? ¿Os vais mañana ya? Nada. ¿Ya? 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 No, yo me tiro el domingo. Ahí está el jueves, sí. No, voy a... a Francia, a Bretaña, con él. A visitar así, a... Bueno, o sea, una amiga y mis amigos. Pero bueno, está fatal, eh. Cuidado. Que también quedaré con él, no sé. Sí. Vale. ¿Vale? Mañana no te animas, ¿no? A venir. 6 a 3, 6 a 4. Venga, se completa, sigue. ¡Puf! ¡Vuela! Venga. Ya, 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 ya. ¿Vale? Ya, ya, ya. Venga, pues ya hablamos entonces. 4, 5. Lleva. 5, 2. Claro, igual pasa todo bien. 2, 6. 6, 4. ¡Vá! ¡Equí! 8, 2. Lleva, dame. 4 6 5 5 3 6 6 3 5 5 4 2 3 1 5 4 2 3 2 3 5 2 3 5 5 5 6 5 8 8 9 9 9 10 11 11 11 12 12 12 12 12 12 13 14 15 15 16 20 15 21 21 22 22 ¡Suscríbete!